Bueno, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Pablo Reyes. En esta oportunidad vamos a hacer en este episodio una técnica que se llama registro o corregistro. Esta técnica consiste en poder transformar una imagen de un espacio geométrico a otro espacio geométrico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo una imagen T1 estructural y la quiero transformar geométricamente a un espacio, por ejemplo, de una imagen template o una imagen normalizada. Esto lo vamos a hacer entonces a través de FSL. Entonces lo primero que hacemos es llamar a FSL. Y para esto vamos a utilizar una de las herramientas que se llama FLIRT, Linear Registration. Hay diferentes formas de registro. La más básica es el registro lineal, sin embargo, no significa que haya otros tipos de registros. Este tiene una ventaja muy importante y es que este tipo de registro es bastante rápido. Si bien no es el más óptimo, sí tiene una ventaja y es que es muy rápido. Entonces vamos a ubicar FLIRT. Él básicamente ya nos está diciendo que la imagen de referencia es el MNI 152, que es una de las prototípicas imágenes template o estándar que se usan. Vean que acá, no sé si se alcanza a ver, pero dice Brain. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros vamos a utilizar la imagen de entrada, una imagen que ya esté sin el cráneo. Porque justamente la imagen de referencia, que es en este caso el template, es una imagen que no tiene cráneo. Así pues, aquí en mi FSL, yo ya previamente hice la extracción de cerebro, que recomiendo verlo en el anterior video. Y voy aquí a copiar. En esta oportunidad no me genera el output. Entonces aquí lo voy a poner, tu MNI. Y pues básicamente hay diferentes tipos de modelos de registro. Aquí básicamente se establecen varios. El registro rígido, que solamente es tres parámetros, que solamente es traslación. Pero pues digamos que hay otros, ¿sí? Uno de seis parámetros, de siete parámetros, de nueve parámetros o el afín, que digamos que es el que mejor se usa. Dado que pues cuando yo estoy transformando en ese proceso de registro, pues solamente tengo que ubicar el cerebro de la persona dentro del espacio template. Sino que necesariamente voy a tener que aplicar un conjunto de transformaciones. Bien sea, por ejemplo, inclinaciones, pero digamos que también hacer como un zoom. O hacer, digamos que hay diferentes cosas que se podrían hacer. Aquí dentro de opciones avanzadas, hay diferentes tipos de opciones avanzadas. Lo primero y lo más básico y lo más recomendable es que la orientación sea la misma. Y esto es algo muy importante que vale la pena revisar, dado que si la orientación no es la misma, podemos tener dificultades en los procesos de registro. Los costos de función son varios. Podemos tener la tasa de correlación o mutual information, que son digamos que dos de los que generalmente se realizan. La interpolación, esto es muy importante, puede ser trilinear, lo que va a generar que dentro de la imagen el resultado va a ser una imagen levemente suavizada. O nearest neighbor, que toma el valor más cercano del vecino colindante. Y pues digamos que, por ejemplo, es uno de los que más me gusta para no generar, por ejemplo, efectos de suavizada. Obviamente depende de la necesidad y de lo que se esté buscando. Vamos a dejarla en trilinear por ahora, que es el default. Y en waiting volumes no vamos a dejar nada por el momento. Listo, entonces vamos a poner go. Nuevamente aquí dentro de mi terminal de comandos se va a ilustrar toda la cadena. Nuevamente, muy útil si yo quiero proceder a hacer esto de manera iterativa. Vamos a esperar algunos segundos para obtener la imagen de resultado. Nuevamente aquí ya se están generando y ha finalizado. Entonces, básicamente vamos a proceder a revisar la imagen estructural. Un segundito. La imagen estructural con ITK. Ok. Vamos a esperar que lo abra. Bien, ya lo abrió. Y vamos a proceder a mirar cómo quedó con la imagen. Vamos a proceder aquí. A ver qué tal es la imagen ya transformada o registrada antes. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestra imagen estructural. Sí, voy a agrandarlo un poquito más. Vean cómo cambia la imagen estructural. Listo. La imagen. Aquí, pues, además la comparación es engañosa porque, pues, engañosa porque, pues, tiene cráneo. Y esta sería nuestra imagen transformada al espacio normal. Bueno. Bueno, como vemos, vemos aquí un suavizado que es producto de la interpolación. Así que, siendo así, vamos a poner, vamos a compararlo con una interpolación near-wist. Vamos a darle go nuevamente. Vamos a esperar unos segundos nuevamente. Solamente para que puedan observar el efecto de la interpolación. Ok. Vamos a ver si aquí ya se está generando. Sí, ya. Ya se generó. Entonces, vamos nuevamente a ver nuestra imagen de... Vamos a adicionarla nuevamente. Ok. Ok. Vamos a ponerle un contraste. Y aquí vemos la imagen ya interpolada. Sí. Hay que tener en cuenta que, teniendo en cuenta la imagen de referencia, perdón por ser tan redundante, dependiendo de la calidad de la imagen de referencia y dependiendo, obviamente, de la resolución, vamos a tener una imagen con mayor o menor, digamos, que pixelización. Aunque, pues, digamos que en neuroimágenes no tenemos píxeles, sino voxeles. Entonces, vamos a tener aquí, entonces, vamos a ver también otra vez. Vean que en este caso, yo estoy interpolando a una imagen de 2 milímetros, es decir, porque la imagen de referencia es de 2 milímetros. Entonces, observemos qué pasaría, ¿sí? Qué pasaría si yo cambio mi imagen y entonces, por ejemplo, aquí tengo una de 1 milímetro. ¿Listo? Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora de 1 milímetro, ¿sí? Solamente 1 milímetro, para que miremos también el efecto de esto que es si la imagen de referencia tiene más o menor resolución. Hay que tener en cuenta que, este, a imágenes de mayor resolución, vamos a terminar impactando siempre en el tiempo de procesamiento computacional. Entonces, obviamente, si tengo una imagen de 0,5 milímetros, muy posiblemente, no solamente se me duplique, sino me triplique o quintuplique el tiempo. Afortunadamente, aquí, pues, todo lo estamos haciendo con 1 milímetro. Vamos a darle aquí, vamos a adicionar la otra imagen. Nuevamente, aquí está la otra imagen. Vamos a darle, ok, y vamos aquí a ajustarla. Vean entonces la comparación, ¿sí? Entre una imagen, cuando la imagen de referencia es de 2 milímetros, usando una interpolación en E-Risk, versus, por ejemplo, una imagen de referencia, cuando la imagen de referencia es un template de 1 milímetro. Bueno, entonces, esto era un poco para ilustrarles cómo podemos utilizar los sistemas de registro, que es en los momentos en donde yo quiero llevar mi imagen, que tiene un espacio geométrico X, a un espacio geométrico diferente. Estos espacios, los espacios propios, generalmente se conocen como espacios nativos o geometrías nativas, y los quiero llevar a unos espacios normalizados. En algo otras herramientas, por ejemplo, en SPM, a este procedimiento también, cuando se hace un registro fuente a un template, se le conoce también como normalización. Bueno, no siendo más, me despido. Espero que esto les haya permitido entender un poco más acerca de etapas del procesamiento de datos. Y me despido. Soy Pablo Reyes. Nos estamos viendo en otros capítulos. Chao, chao.